1, 2, 3 Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y en placer A felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores En la vida del bautizo Cantaron los truces Y en placer Y en placer Demareciendo La luz Del día no lloró Levanta De mañana Mira que te amaneció Con ti, mi sangre Y el sol Y el sol Y el sol Me sirve mis amigos En la vida del bautizo Quisiera ser solecito Para enviar por tu ventana Y darte los buenos días, a costar y a ayudar Quisieras ser un San Juan, quisieras ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música de Dios Y amaneciendo a la luz del día no vio Levanta el mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo, quisieras nadar de Dios Una vez para exaltarte, no te es para decirte a Dios Volcaron cuatro ganomas, portuguitas, gracias a Dios Hoy por ser tus quince años, te deseamos ¡Ven a ver! 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 ¡Ven a ver!